Fin de semana de fútbol y volvieron las mejores ligas del mundo tras la fecha FIFA. Muchos estamos contentos. Pero bueno, me encuentro con Alex Pareja y nos vas a decir el top 5, los mejores partidos del 5 al 1 de este fin de semana. Aquí hay 10. Comenzamos con... Vamos a arrancar, nos vamos a ir a España en el número 5, Atlético de Madrid contra Atlético de Bilbao. ¿Sabías... ahí está, lo colocamos aquí. Perfecto. ¿Sabías que el Atlético de Madrid nació como una sucursal del Athletic Club de Bilbao en el siglo pasado? Es un encuentro histórico. El Atlético de Bilbao, eso sí, lleva 4 partidos sin ganar. El Atlético de Madrid, 3 empates consecutivos. Se empiezan a escuchar algún silbido en el Wanda Metropolitano. Es un partido muy importante para el futuro de los dos equipos. Perfecto. El número 4. El número 4 nos vamos a México y nos vamos a ir al Tigres Cruz Azul. Porque es un partido en el que hay muchas circunstancias, extracanchas, lo que pasó con Tigres en la cancha de Veracruz. Lo que está sucediendo en Cruz Azul con el Guadalajara. Cruz Azul se juega a entrar en la liguilla, le quedan 4 partidos, tiene que ganar los 4. Y es un compromiso muy, pero que muy complicado el que tiene en Monterrey. Número 3. El número 3 nos vamos a Francia y quiero que nos señalemos el Paris Saint Germain, Marsella. El Marsella no ha arrancado bien esta temporada, tampoco es ninguna novedad. El PSG ya es líder de su liga, pero el OM, la afición del OM, que es una de las más bravas de toda Europa, no perdona que sus jugadores no lo den todo en partidos como este. Ok. ¿Y el número 2? El número 2, el número 2 nos vamos a ir a Países Bajos, nos vamos a ir a la Eredivisie para el Klasieker. No sé si lo he dicho bien o no, el Klasieker. Dos ciudades que se odian, Amsterdam y Rotterdam. Dos equipos que en su día fueron campeones de Europa, el Ajax contra el Feyenoord. El Feyenoord no gana en Amsterdam desde la temporada 2005-2006. Es uno de los partidos más calientes de una liga tan fría como la Eredivisie. ¡Guau! ¿Y el número 1 a quién dejas? En el número 1, obviamente, la repetición de la final de la Champions, la revancha de Madrid en Liverpool contra el Tottenham. El Liverpool líder en esta Premier League se dejó los primeros puntos este pasado fin de semana ante el Manchester United, pero es que dobla en puntuación al Tottenham Hotspur, que ha empezado la temporada muy mal. Salvó un matchball pochettino entre semana en la Liga de Campeones, pero ahora tiene un hueso muy duro de roer, sobre todo eso, enfrentándose al campeón de Europa. ¿Dónde dejas a Juventus? Tiene un partido fácil. Tiene un partido fácil contra el Leche. Lo tiene un poquito más complicado el Inter contra el Parma, por ejemplo. El Parma es un equipo binario que solo gana o pierde. De momento todavía no ha empatado ningún partido, vamos a ver. Pero se quedan fuera de este top 5 porque hay mucha emoción. Bueno, y para cerrar, ¿el América? El América debería ganar. ¿Ah? Debería ganar. Debería ganar. Debería ganar, pero veremos a ver qué es lo que sucede. No me pongas en tanto compromiso que si no... Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.